Un joven identificado con los apellidos Fonseca Venegas, perdió la vida durante este fin de semana en el sector de Peñas Blancas. Esto debido a una colisión de una motocicleta y un vehículo en Peñas Blancas de Pérez Celedón. En el lugar, según testigos, el motociclista colisionó con un vehículo estilo tracker, el cual estaba estacionado cayendo en la calzada y siendo atropellado por otro vehículo que circulaba sobre la misma vía. A las 9 y 20 se nos despacha atender una colisión con atropello al sector de Peñas Blancas. Al llegar al lugar, un masculino, 27 años, en condición delicada, sangrado en nariz, boca y oídos, se traslada al centro hospitalario en condición roja. El joven fue trasladado en una condición muy delicada al hospital Escalante Pradilla, donde minutos después fue declarado como fallecido.